Entender el conflicto entre israelíes y palestinos podría llegar a ser una tarea compleja. Los territorios que hoy ocupan ambos pueblos han sido objeto de guerra durante siglos, tanto por su posición geográfica estratégica como por su importancia religiosa. En la actualidad, el ejército de Israel y las milicias palestinas de Hamas y Yihad Islámica se enfrentan desde el pasado 10 de mayo del 2021. Los enfrentamientos han alcanzado un nivel de violencia no visto desde el conflicto del 2014. Esto lo convierte en una de las peores oleadas de violencia entre las dos partes en los últimos años. Pero, ¿cómo surgió todo esto? ¿Cuál fue el detonante del conflicto? ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? Una organización nacionalista israelí llamada Nahal Shimon está usando la ley de 1970 aprobada después de que Israel obtuvo el control sobre Jerusalén Este para argumentar que los propietarios de la tierra antes de 1948 eran familias judías. Es decir, que los ocupantes palestinos actuales deberían ser desalojados y sus propiedades entregadas a los judíos israelíes. Los palestinos sostienen que las leyes de restitución de Israel son injustas porque no tienen medios legales para reclamar una propiedad que perdieron ante las familias judías a finales de la década de 1940, en lo que se convirtió en el Estado de Israel. La Corte Suprema de Israel debía escuchar una apelación en el caso de Sheikh Harar el 10 de mayo, pero el fiscal general de Israel pidió posponerla. La batalla legal por las casas en Sheikh Harar ha revivado un debate a fuego lento sobre quién tiene derecho a la ciudad, sus lugares sagrados y su historia. Jerusalén siempre ha sido la parte sensible del conflicto palestino-israelí. Pero, ¿cuál es la situación actual? El nivel de violencia desatada en las fuerzas armadas israelíes y las milicias palestinas han ido proyectándose durante el mes del Ramadán. ¿Qué es el Ramadán? Ramadán es una fecha sagrada para los musulmanes. En abril, más de un centenar de palestinos resultaron heridos en enfrentamientos con la policía. El encuentro llegó a su punto crítico el lunes 10 de mayo del 2021, cuando más de 300 palestinos resultaron heridos en enfrentamientos con la policía, tras el rezo en la mezquita de Al-Apsa, tercer lugar sagrado para el Islam. Tras esto, milicias palestinas iniciaron el lanzamiento de cohetes hacia Jerusalén y el centro de Israel. ¿Qué ha pasado desde ese momento? Te lo contamos de una manera cronológica. El martes 11 de mayo, una torre de 13 pisos se derrumbó en Gaza, tras un ataque aéreo a israelí. La torre era un centro de inteligencia militar de Hamas. El miércoles 12 de mayo, el conflicto continuaba. El número de palestinos muertos por ataques en Gaza ascienden a 43 y en Israel a 5. Además, hieren a tres israelíes tras el impacto de un misil antitanque disparado desde Gaza. El viernes 14 de mayo, el ejército de Israel lanzó un intenso fuego de artillería y decenas de ataques aéreos sobre Gaza durante la madrugada, mientras crecía el temor de una posible invasión terrestre para aplacar los disparos de cohetes de los militares palestinos. El sábado 15 de mayo, el ejército israelí derribó una torre de 12 plantas en Gaza, sede de la agencia de noticias estadounidense Associated Press y de la cadena de televisión qatarie Al Jazeera. El domingo, por la mañana, al menos 33 palestinos murieron, incluido 8 niños y 10 mujeres, por los ataques aéreos israelíes en Gaza. Hasta el momento, las hostilidades entre el ejército de Israel y las milicias palestinas han dejado 207 víctimas mortales. La mayoría se han registrado en los territorios gazatí. Allí han muerto por los bombardeos israelíes 197 palestinos, entre civiles y milicianos, de los que al menos 58 son menores de edad y 34 mujeres. En Israel han muerto 10 civiles, entre ellos dos niños y un soldado. Pese a los llamados a que se acuerde un alto al fuego, la violencia entre israelíes y palestinos continúa. La violencia, hasta el martes 18 de mayo del 2021, dejó 217 muertos en la franja de Gaza, incluidos 63 niños y 36 mujeres, además 1.500 heridos, según el Ministerio de Salud dirigido por Hamas. Con los bombardeos de las fuerzas israelíes afirman haber destruido a más de 15 kilómetros de una red de túneles subterráneos pertenecientes a Hamas y haber atacado a las casas de nueve comandantes de alto rango de esa organización. Mientras tanto, funcionarios palestinos de Gaza dijeron que los ataques nocturnos habían causado cortes de energía generalizados y dañaron cientos de casas y otros edificios. Antes de finalizar esta cronología, te recuerdo que puedes suscribirte al canal de YouTube, seguirnos en Facebook y visitar la página web www.laciudadaldia.com. Luego de haber hecho este resumen cronológico entre el conflicto de Israel y palestinos, nos hacemos una pregunta. ¿Cuándo terminarán estos enfrentamientos? Indudablemente no existe una respuesta concreta. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que los ataques continúan con todas sus fuerzas y que llevará tiempo. La información recopilada en este video es gracias a CNN, BBC y El País.